Vamos a ver ahora la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es un tipo de eczema y para confirmar la enfermedad hay que buscar si el paciente no tiene historia personal o historia familiar de eczema. El eczema, recordemos el eczema es o eczema agudo, que es nada más tener un rash vesicular o eritematoso. El eczema crónico, que es por rascarse repetidamente, así haciendo un trauma a la piel, que se presenta nada más con la piel engrosada o seca. La dermatitis atópica, que es la que vamos a ver ahorita, o la dermatitis crónica, que es dermatitis o alérgica, o por contacto, o fotosensibilidad. Bueno, entonces le vamos a preguntar al paciente o a los padres, porque generalmente a usted es un niño que viene con dermatitis atópica, si en la familia hay historia de algún otro eczema o de este mismo eczema, que es la dermatitis atópica. La otra es si el paciente tiene asma o si en la familia hay asma o rinitis alérgica. Esto porque son enfermedades que son como reacción de hipersensibilidad tipo 1 y están secretando histamina. Y la histamina produce aquí, prurito, en el asma produce otras cosas, pero aquí produce el prurito y por eso el paciente se va a estar rascando. Y el que se rasque hace que tenga más prurito y entonces se vuelve un ciclo. Entonces aquí lo primero es darle antihistamínicos para romper este ciclo que deje de tener comezón y se deje de rascar. Y la otra complicación es que si se rasca, se puede inocular ese fleco coagulis y entonces le da impétigo. Cuando el paciente tenga impétigo, entonces hay que darle, ya vimos en los videos anteriores, tratamiento para impétigo que es mupirocina atópica o cefalexina. También el paciente se le dan los inhibidores de receptor de histamina, o sea los antihistamínicos, se le dan generalmente en la noche para que pueda dormir. Y se le van a dar de baja, bueno baja actividad de sedación si es leve la enfermedad. Entonces se le da loractadina o cetiricina. O si es severa, entonces se le da con alta dosis de sedación como es disfenidramina o hidracina. También hay otro que es doxepina. Este no es un antihistamínico, este es un tricíclico que se da para quitar el prurito. También se da para quitar el prurito en los pacientes con infecciones fúngicas. Luego el paciente con dermatitis atópica va a tener las lesiones por rascarse y todo esto. Son vesículas, vesículas eritematosas en áreas flexoras con piel engrosada, piel engrosada y descamada. La piel engrosada va a ser la lichinificación. Si la dermatitis atópica ya es crónica, entonces va a haber acantosis e hiperkeratosis. La acantosis es el aumento en el estrato espinoso y la hiperkeratosis es el aumento en el estrato córnea. En la parte va a haber espongiosis, que es del edema entre las células, que ya dijimos esta es una de las características del eczema. Una es espongiosis y la otra lesiones prioríticas. Luego el paciente se le va a dar esteroides, esteroides tópicos generalmente, pero en casos severos se pueden dar orales. Esto es nada más para calmar así como el elemento agudo. Se le va a dar tacrolimus o pemicrolimus, que son los inhibidores de la calcineurina. Son análogos a los esteroides, nada más que estos se utilizan para larga duración y para quitar al paciente de esteroides. No creemos que el paciente esté tomando esteroides todo el tiempo porque dañan a la piel. Pueden hacer, por ejemplo, atrofia de la dermis porque destruyen y disminuyen la síntesis de colágeno. Luego hay que tener como de terapia conservativa. Vamos a tener que hidratar la piel constantemente con los emolientes, tener un humidificador, especialmente en invierno. Evitar el agua caliente, las toallitas, el jabón, los cepillos. Eso porque la piel de dermatitis atópica se vuelve hiperirritable. También tener, para el paciente con dermatitis atópica, los antihistamínicos, que generalmente se van a dar en la noche. Si el diagnóstico no está muy claro, así de presentación clínica y hay confusión con infección fúngica, se puede hacer la preparación con hidróxido de potasio para ver que no sea hongo. O sea, si aquí vemos la jifa y la atraconilla, entonces es hongo. Y si no, nos inclinamos más a que sea dermatitis atópica. Otra cosa importante es que la alergia a la comida no empeora la dermatitis atópica. Y como regla del pulgar o como un adagio, lesiones en superficies flexoras como la dermatitis atópica nos vamos a inclinar primero o directamente vamos a tener en el diagnóstico diferencial la dermatitis atópica. Y si tenemos lesiones en superficies extensoras, vamos a pensar más en psoriasis. Así nada más como de entrada y luego vamos a tener que ver cómo están las lesiones y la historia y todo eso. ¿Cómo se distribuyen las lesiones en las diferentes edades de los pacientes? Tenemos para los niños o adultos, niños, adultos y infantes. En los infantes y en los niños se van a ver vesículas, pápulas, placas. En los infantes puede ser como en todos lados, pero ciertamente no. O bueno, es más raro verlo en el área del pañal. En los niños se va a ver más común en el cuello y en las superficies flexoras. Y en los adultos se ve más en los párpados y en las palmas de las manos. Y aquí se ven fisuras porque aquí ya es como más crónico. O sea, ya es en el adulto, ya va a tener más historia con la dermatitis atópica. O sea, ya igual el rascarse ya produjo las fisuras. Y ya tiene la lichenificación de la dermatitis atópica crónica y la piel seca. Esto en los adultos. Las vesículas finalmente se rompen o se erosionan y forman costras. Ahí en las superficies flexoras. Entonces, dermatitis atópica es una reacción idiosincrática por activación prematura y sobreactivación de los mastocitos que liberan la histamina. Podemos ver eosinófilos y aumento de la IgE, de la hemoglobulina E. Pero esto no nos sirve para el diagnóstico. Puede ser presente, pero no nos ayuda para el diagnóstico. Gracias. Gracias.